La siguiente invitada es Nadia de León, ella es investigadora principal del proyecto del Centro de Investigación Educativa, el CIDU, quien ha puesto este año bajo lupa un estudio para comprender cómo está el impacto del aprendizaje académico en escuelas oficiales. Un proyecto también financiado por CENACIT y Nadia, bienvenida a Next Noticias. Buenos días. Nadia de León, buenos días. Me gusta. Buenos días. Bueno, situación actual de las escuelas oficiales es un año tan irregular como este. Buenos días, Nadia. Buenos días. Ahora sí. Bueno, un proyecto que está estudiando el impacto de la educación en las escuelas oficiales y, uno, cuál es la situación actual de las escuelas oficiales. Se sabe que son cerca de 50.000 estudiantes que nunca se conectaron, nunca aparecieron. Pero, ¿qué tal fue la calidad de educación que recibieron los muchachos a través de estos diferentes métodos de educación? El estudio fue un estudio que aprovechó los datos del concurso nacional por la excelencia educativa. Sí. Que llevaba varios años ya de andar antes de que nos golpeara la pandemia. Correcto. Y, en realidad, este año se canceló debido a la pandemia. Pero nosotros logramos utilizar los datos del concurso del 2016, 2017 y 2018 para estudiar las percepciones en las escuelas de qué es calidad educativa y qué estaban haciendo para lograrla. Bueno, y la pregunta es, ¿realmente hubo avances en esos años que estudiaron? La verdad que sí notamos cambios. Desde el 2016, que fue el primer año del concurso, notábamos que las escuelas mencionaban, sobre todo, temas de infraestructura, de tecnología y de materiales. Cuando se referían a calidad educativa, cuando la definían o describían por qué ellas se consideraban una escuela de excelencia o qué estaban haciendo para lograrlo o incluso qué les hacía falta. Hablaban de la estructura de la escuela, de haber agregado espacio a la escuela, de haber construido, de haber agregado laboratorios o tecnología. Y esas son cosas que, en realidad, la infraestructura básica, por ejemplo, en Panamá, que sí tenemos una dificultad con escuelas de rancho todavía, tener agua potable, tener cosas básicas, sí tienen un impacto fuerte. Pero de ahí en adelante, la infraestructura adicional no impacta tanto. Digamos que un buen maestro y todo lo que tiene que ver con el maestro es lo más importante. Un buen maestro con poca cosa hace mucho y un maestro que no ha recibido la formación adecuada y el apoyo adecuado, uno le puede dar toda la tecnología del mundo y no lo logra mucho, ¿no? Entonces, nosotros nos preocupaba que se hablaba mucho de infraestructura y de tecnología y de las actividades adicionales, de participar en concursos, de ganar premios, de lo que se hacía después del horario de clase, que es importante porque redondea estudiante, pero poco de la capacitación docente, de las prácticas del aula y de los temas que en realidad sí son centrales. Pero a lo largo de los años, del 2017, del 2018, notamos que sí fue aumentando las menciones de temas que tenían que ver con capacitación docente, por ejemplo, con evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, que es la manera de realmente saber que una escuela está cumpliendo su rol, que es lograr que los estudiantes aprendan. Así que fueron resultados positivos, aunque todavía nos queda camino por recorrer. Lo cierto es que hay, uno ve las escuelas de excelencia y siempre son las mismas, la escuela Guillermo Endara, el Instituto Urracá, por mencionar las que me vienen a la mente, ¿y qué pasa con el pelotón que tiene detrás? ¿Cómo hacer que esas pasen a esa primera división? Sí. Un cambio que hizo el concurso en el último año, que en realidad no está incluido en los datos, porque en el último año del concurso es que nosotros estábamos haciendo el análisis con los datos de los tres años anteriores, fue agregar el premio que ellos le llamaron el premio a la mejora. Y precisamente eso es quizás algo en lo que como sistema educativo deberíamos enfocarnos. La segunda variable, según las ciencias de la educación, más importante que hay después del docente y todo lo que el docente hace en el aula es el director. Yo creo que mucho de las cosas que tú mencionas, uno siempre ve la escuela X o Y, tiene que ver con el director en esa escuela. Porque cosas como lo que sucede en la escuela, como la relación con los padres de familia, como tener un ambiente en la escuela positivo para los docentes que trabajan también. Y ahí, como la identificación de oportunidades de mejora a nivel de escuela, tienen que ver con el director y la manera en que el director orquestra lo que sucede en la escuela. Así que muchas veces es el director el que es esa clave en la escuela que uno ve que mantiene a lo largo de los años. Una escuela siempre, digamos, en la excelencia y ganando esos premios y etcétera. Entonces una manera como sistema educativo de tener mejoras es invertir en los directores. Invertir, por ejemplo, en ayudar a los directores y a los que toman decisiones en el sistema educativo a enfocarse en las áreas que sabemos que realmente son más importantes y menos en aquellas que tienen menor impacto, digamos. Por último, 2021, tú eres asesora en el Ministerio de Educación. ¿Qué se va a hacer para que no sea, pues, este año escolar que tanto para las escuelas públicas como oficiales todos terminamos con un signo de interrogación en la cabeza? Una de las cosas que yo apoyo y que entiendo que se van a hacer y que es importante en todo el mundo, se está haciendo mucho énfasis, es iniciar los siguientes ciclos escolares en el momento que vengan en diferentes partes del mundo con evaluaciones diagnósticas para saber a dónde está cada estudiante y poner un énfasis en lograr ya sea periodos de tiempo al inicio de nivelación y o además ajustar la manera en que funcionamos durante el año académico para asegurarnos que podemos hacer lo que llamamos, por ejemplo, enseñanza diferenciada lo más posible. Siempre tenemos en las aulas diversidad de estudiantes que van más avanzados, estudiantes que necesitan más apoyo y además eso varía de materia en materia, ¿no? No todos los estudiantes van a la misma velocidad en las diferentes materias y el docente tiene que tener la capacidad y el apoyo para poder ajustarse a eso. Pero este año eso va a ser más todavía de lo normal. Bueno, esperemos. Porque va a haber estudiantes que tuvieron el privilegio de avanzar más y otros que no. Entonces necesitamos tener la posibilidad quizás de reagrupar durante ciertos momentos dentro del aula o incluso cruzar de aulas en diferentes momentos, de tener en las tardes momentos adicionales, de tener un momento quizás antes de que empiece el año escolar y pensar creativamente de cómo vamos a poder ajustarnos a un año que va a ser fuera de lo normal y pensar fuera de la caja y de cómo poder enseñar a cada estudiante lo que necesite. Y para poder hacer eso, primero tenemos que saber qué es lo que cada estudiante necesita. Bueno, Nadia de León, investigadora del proyecto CIDU, Centro de Investigación Educativa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Voy a información comercial.